Con cintas pegadas a la boca, estudiantes de la UNA y de la UCA se manifestaron frente al Congreso Nacional con una representación teatral, repudiando el juramento del abogado Christian Kriscovich, quien asumió este jueves como miembro titular ante el Consejo de la Magistratura. Kriscovich fue procesado en el 2014 por acoso sexual a una estudiante de la Facultad de Derecho de la UCA, pero finalmente el caso quedó desestimado por la justicia, que calificó como un acto de cortejo o galanteo. Mientras que la Fiscalía no hizo el peritaje de los mensajes que enviaba el docente a la estudiante. Y mediante este cargo, las universidades y la justicia dejan desprotegidas a las mujeres, dijo la universitaria Ali Elías. Para la representación teatral frente al Senado, las manifestantes utilizaron pupitres para representar una clase del docente acusado. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.